Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por conectarse. Hoy, efectivamente, vamos a conversar con el odontólogo Héctor Sánchez. Un tema muy interesante. Porque, primero, es necesario que los emprendedores, los trabajadores y la población general tengan una salud adecuada. Y también una salud bucal adecuada. Y una imagen también, una marca personal. Y en esto ayuda muchísimo, por supuesto, tener una buena dentadura. Por eso, vamos a conversar con el doctor Héctor Sánchez. Bienvenido a Gerencia para Todos, doctor Sánchez. Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. Y a tus oyentes por escucharnos. En realidad, sí, como tú dijiste, es súper importante la parte de la higiene bucal, la prevención. Ya sea tanto para los pacientes que nos escuchan, como para aquellas personas que son familiares. Para que lleguen la voz de que la prevención es fundamental para mantener una buena higiene en nuestra, una buena salud bucal. Doctor, fíjense, hay algo que mucha gente puede a veces obviar y es el hecho de la higiene y el hecho de determinar también cuándo es necesario que pensemos en la ortodoncia, además, para que la salud bucal tenga una permanencia. Porque el movimiento de los dientes, a lo largo del tiempo, puede determinar inclusive su caída o su permanencia. ¿Es cierto esto? Claro, sí, sí, en realidad, la visita al odontólogo tiene que ser muy temprano. Nosotros tenemos acá en el consultorio una odontopediatra que es de niños y de niños muy pequeños. Ya a partir de los tres años ya podemos ir visitando al odontólogo, ir previniendo cualquier tipo de afección bucal que podamos tener. Y efectivamente, nosotros, esa parte preventiva, llevar a los pacientes, a nuestros hijos, al odontólogo a una temprana edad, puede prevenir cualquier tipo de afección bucal que pueda tener ese paciente. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias, por cierto, por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ya regresamos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.